Mi novia se tatuó a mis ojos y miren mi reacción Aquí ya estaban preparando el tatuaje nene y yo estaba súper nerviosa porque ustedes saben que esto es para toda la vida, ¿ok? Así que piénsenlo antes de hacer la locura que yo estoy haciendo Nene, pensándolo bien, yo en vez de dar este regalo, yo le hubiese dado otra cosa, no sé, el chiquisnike Menos doloroso y no, y aparte queda uno como una vacanina marcada para toda la vida Yo no sé ni qué digo, qué estaba pensando, pero bueno, el amor Bueno, te voy a mostrar mi sorpresa, mi regalito de aniversario Ok, yo sé que te va a gustar ¿Dónde está? Pero, no, espérate, primero adivina qué puede ser Adivina Un par de zapatos Una pieza de zapatos O sea, no tiene nada que ver con un regalo así No, tiene algo que ver con mi cuerpo Un tatuaje Eh, pero, pero, ¿qué puede ser si ya tengo tu nombre? Un teletransitio más grande No ¿Qué? Mmm, algo bonito, si tú estuvieras Pero dime rápido Pero, 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 alta, pero primero, no lo adivina, alta Mata, siéntate Bueno, ya, pero, cierra los ojos Cierra los ojos, bien Bien, yo te digo cuando los abras Ándelos Ándelos Saina, ¿qué es? Dije, ¿por qué eres así? Mira los ojos, eso no soy yo Eso, eso no soy yo ¿Qué es más entonces? No, tú en serio Eso es tus ojos No, 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 que va a ser mis ojos Mira, sobre eso, una vaga Una vaga ¿Qué? No, para qué Dije tú, ¿por qué eres así? Y ahora, ¿cómo vas a hacer para borrarte esa vaina? O sea, no te gustó ¿Tú sabes cuánto me guardaron a mí por este tatuaje? ¿Cuánto? Milión doscientos ¿Qué? Porque te toco un ahorro No, esta abogada ¿Mínimo te tatuaste allá en la esquina? ¿El pedazo no? ¿Por qué eres así? Porque tú eres así seguro pero ¿cuánto pagaste 20.000? ¿20.000? 1.200.000 se me cobraron mira esa nariz, parece la nariz yo lo hago muy bonito ¿un nariz qué? ¿tú tienes la nariz así? está jodido, no tengo nariz pero la tato es bonita pero tampoco así ah pues yo creo que el tato ha quedado más bonito pelacuya eso es lo que yo le dije a mi chaco eres un perro tú como que la tienes muy bonita tú como que la tienes muy bonita ay, sí pero la tato es bonita pero así tampoco para así tampoco o sea, no te gustó mi regalo ya me va a gustar, eso soy yo, ese mínimo es otro pues va a ser otro, no ves que son tus ojos mira, ve, mira, ve esa hay un nuevo por ahí que otro por allá sí, yo le di tu foto al tatuador yo le di tu foto al tatuador no, 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 pues de serio chaga, eso... a mí no te gustó yo la voy a borrar o sea, no me la puedo borrar tú porque eres así mamá, pero no te gustó si está bonito vale, niñito no no, vale, y sacar mira, como vas para borrar de eso mira al que no te gustó o puedo decir no te gustó Mira, tú que me diste.